¡Hola a todos! ¿Cómo están? No puedo ver los participantes todavía. Ah, está, llegó Antonio Andrés Gómez Eduardo, Julio Elizabeth, Julio Mayra Vargas, Rodrigo León. Miren qué bien, Sandra León. Está Sandra Ojeda, Tamara Faúndez, qué rico. Alexandra Dejulic, bienvenida, qué rico. ¿Cómo vamos creciendo? Y vamos a ir conversando sobre qué vamos a hacer ahora y ciertos tips importantes para la búsqueda de LinkedIn. Hola a todos, bienvenido. Nos pueden escribir en el chat. Mientras tanto, estamos esperando que lleguen todos. Póngannos y escríbanos dónde están, en qué lugar del país se encuentran. Avísennos. Hola a todos, Francisca Álvarez. Hola, Fran, ¿cómo estás? Constanza Acevedo, María Eugenia Suazo. Bienvenidos, Sergio Pino, Tamara Faúndez, Viviana Ramírez. Qué rico que estamos llegando. Estamos a un segundo de reconectarnos. Bienvenidos. Hola, saludos desde Concepción. Sergio Pino. Qué rico de Concepción. ¿Cómo está el clima en Concepción? Sergio, cuéntanos. ¿Cómo está por allá? Yo estoy en Viña del Mar. Así que esperando que todos se conecten. En este minuto vamos a dar uno o dos breves momentos para conversar y hablar sobre búsqueda laboral. Mayra Vergara, buenos días desde Cabo de México. Qué rico, Mayra. Qué buena. ¿Cómo está? Mira, Danilo, cómo está México, Cabo de México. Qué rico de ver estar. Por ahí ese clima. O sea, que pica, mande foto. Aprovechemos de avisar. ¿Cómo estás tú, Danilo? Acá, muy bien, fantástico, que entretenido poder estar conectado con distintas personas. Y nos comentan que hace frío. ¿Dónde hace frío? Sergio, ¿dónde estás tú? Sergio Pino está en Concepción. Ah, en Concepción. Hace frío. Sí, efectivamente. Qué bueno que ya empieza a ser un poquito, caiga un poco de agua. Feliz de que estén desde México. Distintas personas. Estamos esperando que se vayan sumando más personas. Ya llevamos treinta personas. Así que esperemos que se sigan sumando personas. Siempre es un poco más lento. Así que bienvenido. Muchas gracias por estar acá con todos nosotros. ¿Ok? Así que feliz de poder compartir con ustedes buenos tips, buenas ideas y buenas sugerencias para los que están en proceso de cambio, en proceso de búsqueda. Algunos tips muy actuales y no lo típico que pueden encontrar. Oye, nos saluda también Cristóbal Miranda. Muchos cariños Cristóbal Miranda para ti y para toda tu familia. Un gran amigo también que está en nuestro programa de Way Up. Así que felices de poder compartir con ustedes todo lo que queremos compartir este día. Lo pasamos muy bien. Parte más entretenida es estar siempre pudiendo construir estos momentos en conjunto. Abrimos estas conversaciones porque nos encanta conversar, pero creo que lo más relevante es poder compartir. Así que la pedida para ustedes es sean participativos. Por favor, apóyennos, construyan, interrumpernos. Si hay algo que nos gusta que nos interrumpan. Si nos pueden interrumpir principalmente desde el chat. Si nos pueden mandar el Q&A y las preguntas. Nosotros felices de poder participar con ustedes y empezar a conversar sobre todo lo que tenemos preparado para hablar hoy de los procesos de búsqueda laboral. Así que parto y pregunto. ¿Cuántos hoy están? Rodrigo está levantando la mano parece o no? Rodrigo León, ¿o no? Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu emprendimiento? Aquí felices. Bueno, Rodrigo León, el que está levantando la manito. Él nos está haciendo un emprendimiento de company builder. Así que va a ser un constructor de compañía. Feliz de poder acompañarlo ahí. Danilo, una reunión de red con él de todas maneras. Pero feliz de todas maneras. Es tremendo ese hombre. Te deseamos muchísima suerte. Y estamos conversando ahora en este minuto para poder saber, primero, ¿cuántos están en búsqueda laboral? Así que pueden poner en el chat, mientras tanto, digan yo. Hoy sin trabajo, Antonio Andrés. Hola a todos, Andrea Caneguise. Alexandra Dejolik también. Yo, 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 yo. O sea, todos están en búsqueda laboral. Qué entretenido que estén en este proceso de búsqueda. Necesito encontrar algo. Yo también desde mayo buscando. Ha sido un 2023. ¿Cómo podrías describir este 2023, Danilo? ¿Cómo, cómo lo ves recién partiendo este primer trimestre? Bueno, yo creo que el 2023 partimos desde, como con pocas expectativas o con mucha sensación de que iba a ser un año súper difícil. Gracias a Dios, las cifras de distintos índices económicos han mostrado de que la actividad, si bien ha bajado, no ha bajado tanto como debería haber bajado. También baja la inflación, por lo cual eso, y apoyado por una serie de otros eventos que están ocurriendo, indica que laboralmente no debería ser el año tan malo como se esperaba. Las cifras de desempleo vemos que se han mantenido estables. En ningún caso han bajado y las opciones a nivel profesional y a nivel ejecutivo siguen estando vigentes. Lo que ha bajado son las búsquedas en posiciones más inferiores, más bajas, pero las posiciones en general profesionales, sobre todo los que están más en el ámbito más de tecnología, desarrollo de negocio, etcétera, están absolutamente bien en llama. Esa es la verdad. Hay muchas búsquedas, hay muchas salidas, pero hay muchas búsquedas. Estamos viviendo un momento muy líquido, por lo cual hay buenas expectativas y generalmente los meses de febrero y marzo son bastante un poco más lentos por las razones críticas de vacaciones, que las personas que toman decisiones no están. Pero a partir ya de la segunda, tercera semana de marzo se activan muchas búsquedas porque se abren definitivamente ya algunas compuertas que estuvieron cerradas por razones de vacaciones. Así que generalmente se analiza la serie de los últimos años, los meses de fines de marzo, abril y parte de mayo son bastante activos en términos de búsqueda. Esas son las realidades, lo que podríamos decir en términos generales. Pero vamos a lo concreto, Lula, vamos a lo que nos puede ayudar efectivamente, ¿ok? Oye, tremendo resumen e impresionante para todos los que están en búsqueda laboral y que nosotros acompañamos en este proceso de búsqueda laboral. Sabemos que existe esperanza y que hay que buscar los brazos con una forma muy dirigida. Mira, de hecho hay un amigo acá que se llama Rodrigo Trincado, quien quiero muchísimo, que después le vamos a pedir unas breves palabras. Hace menos de tres minutos he recibido el llamado de la campana, esa campana que dice estoy trabajando. Lula, se terminó. Estamos felices por ti, así que aprovechamos de aplaudir en este segundo esta emoción porque de verdad que nos inyectaste de energía para partir con esto. Así que buenísima para ti. Por favor, póngale todos los saludos y desearle la máxima de las buenas ondas a este querido amigo. Gracias, ahí se ven unos aplausos que van saliendo. Qué emoción. Rodrigo, no solamente te mando aplausos, te mando eso porque fuiste un tremendo aporte obediente y con mucho cariño te entregaste a los procesos. Así que felicitaciones. Bueno, chiquillos, y ya llevamos siete minutos, así que vamos a partir. En forma particular quiero comentarles, después vamos a volver con Rodrigo, pero quiero comentarles cómo vamos a hacer esto. Este va a ser un ejercicio donde vamos a hablar primero sobre el LinkedIn de las personas y luego de eso vamos a trabajar cuáles van a ser algunas pautas y preguntas de entrevista. Por supuesto, todo esto está definido en nuestro programa y queremos apoyarlos a hacer esto porque muchas de las personas que llegan a nosotros se encuentran con estas brechas y gaps y queremos poder acompañarlos. Pues entonces vamos partiendo. Voy a presentar un segundito. ¿Ustedes me dicen si se ve? Ponlo en modo presentación. ¿Se ve? Ahí sí, perfecto. Ahora sí, fantástico. Perfecto. Danilo, tú me vas a ayudar con el tema del chat porque como no puedo ver todo, te ayudo y te doy esa tremenda misericordia. Y yo no sé qué haría sin él. Y si es que me aparece el chat, tú me avisas. Perfecto. Entonces, la primera parte vamos a hablar de LinkedIn. Ahora, Vanessa, atenta. Un, dos, tres, ¿estás atenta, Vanes? ¿Sí? Súper atenta. Súper atenta. Chiquillos, lo primero que vamos a hacer en este proceso es trabajar y revisar. Midamos nuestro Social Selling Index. Veamos cómo nosotros estamos categorizados por la herramienta, el algoritmo. Veamos. Así que, Vanessa, en este minuto está mandando por el chat. A todos ustedes, por favor, métanse al link que Vanessa le va a mandar y les va a aparecer un numerito. Ese numerito, póngalo en el chat. Danilo, revisa y tú nos dices cómo lo ves. ¿Cuáles son los números que van apareciendo las personas? Métanse el link que está mandando Vanessa en este momento y nos dicen cómo les fue en este número. Tenemos cincuenta y nueve, sesenta y cinco. Mira, bien. ¿Quién más? ¿Quién más da por ahí? Treinta y siete, sesenta y cuatro, sesenta y dos, sesenta y siete, sesenta y cuatro. Bien, David. Francisca, treinta y nueve. Estamos en un promedio así al ojo, cuarenta y tantos. Varios con los sesenta y tantos, varios con sesenta y tantos. Súper bien. Veintidós, cincuenta y cuatro, cuarenta y nueve. ¿Qué más? ¿Quién da más? Cuarenta y tres. Qué entretenido. Tenemos harto que crecer, harto que mejorar. Así que, fantástico. Bueno, ¿conocían esto o no lo conocían? Así que la luna les va a explicar de qué se trata. Muchos quizás no lo conocían, pero es un índice, es un indicador súper, súper relevante. Y lo más entretenido es que aquellos que tienen un índice más bajo con las recomendaciones que les vamos a decir hoy día, se lo van a revisar la próxima semana y van a ver efectivamente un aumento. Así que es como ponerse metas y los que quieren bajar peso, de repente ya hacemos la dieta, bajamos peso acá, hacemos actividad LinkedIn y vamos subiendo. Ok. Súper, chiquillos, por favor, aquellos los que tienen cuarenta y tres, cincuenta y dos, treinta y siete, Andrea Contreras, la Caro Quintanilla también, por favor, arriba los números y para poder arreglar este número que nos dice más o menos qué tan visibles somos y qué tan atractivos somos en la herramienta de LinkedIn, les pido a todos que trabajen cuatro factores. Y vamos a ir viendo desde acá los cuatro factores principales a trabajar. Los cuatro factores que mide este índice, este es el mío, por ejemplo, que muestra cómo estoy yo clasificada en relación a mi sector, a mi industria, a dónde estoy. También en relación a la red, qué porcentaje ocupo en la red. Estoy dentro del cuatro por ciento mejor y dentro de la red total también estoy dentro del uno por ciento. Y con respecto al número, como estoy setenta y siete, me faltan algunas cosas por arreglar, como por ejemplo establecer mejor, encontrar a las personas adecuadas. Estoy flojita, es verdad. Y tengo que hacer también otras cosas para poder interactuar ofreciendo mayor información. Tampoco estoy subiendo muchos spots. Sin embargo, vamos a ir cada uno de ustedes para que sepan cómo ir manejando y mejor estén de indicador. Si quieren ser contratados, deben ser vistos. Y si quieren ser vistos, tienen que trabajar en su marca personal y en sus herramientas comunicacionales. La primera, entonces, ¿qué encontramos? Establezca tu marca personal. Entendamos que vamos a estar viendo la barra naranja. La primera es la marca personal. ¿Sí? ¿Qué significa establecer tu marca personal? Validemos si tu perfil está completo. ¿Qué significa tener un perfil completo, Danilo? Bueno, tener perfil completo es tener absolutamente todo lo que tú necesitas completar en tu LinkedIn. Normalmente uno ve que falta la foto de fondo, que no hay un resumen, que no hay logros, que no hay palabras claves, que no hay temas de capacitación, que no hay recomendaciones, que no pertenezco a grupo, que tengo menos de 500. Hay varias cosas que las vamos a ver a continuación que es crítico. Yo necesito tener un perfil completo para subir inmediatamente mi SSI. Y este tener perfil completo me ayuda al algoritmo, de manera tal que en la medida que yo tenga mi perfil completo, voy a aparecer muchos más en las búsquedas que si no tengo mi perfil completo. Esto hay que tenerlo claro, que LinkedIn es una estrategia, una herramienta para aparecer en determinadas búsquedas para que los reclutadores te vean. Si tienes un perfil no completo, no te van a ver, por lo cual es crítico poder generar un perfil completo, sobre todo para lo que son, para que aparezcas en las búsquedas. Entonces, el llamado, vamos a ver todas las cosas que deben tener disponibles, o es una especie de checklist. ¿Tenemos algún chat? Creo que alguien escribió, ¿no? ¿No, Danilo? No, 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 vamos. Perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos saber si nuestro perfil está completo? Bueno, lo primero, a nivel de headline y de foto, cuando estamos hablando de headline, es la parte que está atrás, el banner que está atrás, y la parte principal es la cabeza, la parte de arriba que tiene LinkedIn. Es importante, primero, las diez palabras claves. ¿Cuáles serían las diez palabras claves, Danilo? ¿Qué significan? Bueno, las diez palabras claves son aquellas palabras que dentro de tu profesión, dentro de tu actividad, tienen que estar presentes. Por ejemplo, si yo estoy en áreas de finanzas, bueno, la palabra clave será flujo de caja, la palabra clave será financiamiento, la palabra clave será presupuesto. Si estoy en áreas, no sé, de gestión de personas, palabra clave será cultura, palabra clave será talento, palabra clave será plan de retención, palabra clave será beneficio. Ciertas palabras que tienen que estar sí o sí dentro de tu especialidad. Y esas palabras claves yo las voy a tener que incluir en distintos temas. En mi resumen, en mi competencia, en el headline, en los logros y en la fusión. Perfecto. Una vez que tenemos identificadas las palabras claves, entonces ya nos podemos poner a definir cómo va a ser nuestro currículum o también cómo va a ser nuestro LinkedIn. Recuerden que LinkedIn siempre es el reflejo del currículum. Y en el currículum tienen que estar todas nuestras acciones reflejadas. En verbo siempre tenemos que tener logros. Y por supuesto, olviden el exceso de tecnicismo. Tecnicismo, porque no todos los reclutadores pueden decodificar los excesos de tecnicismo. Bueno, y una vez que lo tenemos claro, por favor recuerden en los headlines incluir los títulos de los cargos que podrían ocupar. Me pasó a mí una vez, Danilo, te cuento, que estaba un gerente comercial o una persona que tenía ganas de estar en un gerente comercial y tenía dentro de las palabras o potenciales cargos relevantes. tenía el espacio que decía Business Developer. Y la verdad es que él estaba buscando un desarrollo comercial específico en áreas comerciales, ventas. Entonces, era difícil que el analista escribiera Business Developer con esa claridad que él tenía. Era más fácil buscar gerente comercial. Por lo tanto, también los cargos que son muy técnicos o difíciles de decodificar para las empresas o para las personas que están en los procesos de reclutamiento y selección tienen que ser también pedulados de una manera clara y concisa para poder hacer que aparezcan en las búsquedas una vez que los escribimos. Otra cosa relevante también es que hay información sobre ámbitos de motivación, intereses o algo más que contar y que tiene que estar en la foto de atrás como banner y que quede estipulado como parte de los atributos de la marca personal. No sé si ustedes han visto nuestro banner en el mío, Danilo, creo que está Perfect Match y las otras veces está todo lo que tiene que ver con la empresa de WayUp. Bueno, también los que se quieran meter pueden meterse a luz.morales o Danilo Rojic y nos pueden buscar en LinkedIn, pero ahí es un buen caso de ejemplo de banner o espacios de crecimiento que tienen que estar mostrando los intereses y motivaciones porque todo ese espacio también comunica, úsenlo. No voy a ir por cada uno de los puntos porque si no, no vamos a terminar, pero con respecto al headline y las fotos, yo sé que Danilo tú tienes mucho que decir porque has visto fotos muy peculiares entre personas. A ver, dos cosas. El headline coloca todos los cargos posibles que tú estás en condiciones de ocupar. Es decir, si estoy en el área de finanzas, podré colocar gerente, subgerente de finanzas, administración y finanzas, control de gestión y perfectamente hablar de las industrias que te interesan. Tienes bastante espacio para el headline. Jamás pongan su profesión porque la profesión no es un cargo, por lo cual no van a aparecer en las búsquedas. Tampoco pongan, no sé, MBA. MBA va en la educación. Si quieres lo colocan en el resumen, perfecto, pero en el headline pongan los cargos. Si ocupaban cargos en inglés, no solamente coloquen cargos en inglés. Estamos en Chile, por lo cual la gran mayoría de las búsquedas son en español, por lo cual pongan, pongan tanto en inglés como en castellano, si es que están focalizados en empresas multinacionales. Ocupen todo el headline. Si alguien está en labores más de consultoría, se puede perfectamente establecer como un concepto más de oferta de valor. ¿Qué es lo que yo aporto? ¿Aporto? ¿Ayudo a las empresas a mejorar, no sé, su rentabilidad? ¿Ayudo a las empresas a, no sé, controlar mejor los costos? ¿Ayudo a las empresas a buscar mejor clima laboral? Perfectamente yo en una posición de ejecutivo puedo colocar mi oferta de valor dentro del headline porque me da espacio. La foto, foto de cara, foto de fondo, un fondo blanco, de cara, no es con la guagua, no es con el nieto, no es con la bolola, no es con la mascota, ¿cierto? No es en la playa, es una foto profesional. Tiene que haber foto. El currículo no es tan necesario que exista foto, e incluso hasta que no, pero en LinkedIn sí es crítico que exista foto. Definitivamente está claro en los estudios que, que no tiene foto, es más fácil seguir derecho y no mirar ese perfil. Súper. Me dice Sergio, la dispersión de cargo ayuda, Sergio, no es dispersión, siempre dentro de una misma unidad. Yo no voy a colocar gerente de recursos humanos, gerente de logística, gerente de venta, gerente de TI o gerente de asuntos corporativos, sino que básicamente nombrar los posibles cargos que tú puedes ocupar dentro de una misma área de actividad. Porque un gerente de personas, no solamente yo puedo colocar gerente de persona, gerente de recursos humanos, subgerente de recursos humanos, gerente de cultura, gerente de talento y adquisición, gerente, no sé, de felicidad y empresas que colocan, gerente de, hay distintas nomenclaturas, a eso me refiero. Súper. Seguimos con las preguntas, o no, Danilo, creo que había otro que había dicho, una persona. ¿No puedo dejar dudoso al reclutador? No, si te mantienes dentro del mismo segmento, dentro de la misma área, no lo vas a dejar dudoso, y por eso muchas veces vas a colocar tres, cuatro cargos y perfectamente puedes colocar tu oferta de valor. Ayudo a las empresas a mejorar su talento, punto. Te fijas, es como una declaración, es como una invitación que yo hago. Es una cosa más provocativa, ocupe en el Headline como más provocativo. Perfecto. Y seguimos adelante con algunas de las otras preguntas. Por favor, no se olviden que este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, disfrútenlo, hagan las preguntas y concéntrense en levantar toda la información posible. Después los prints de pantalla, los screenshots, que me imagino que está todo el mundo ahí viendo esto, les vamos a mandar este webinar para que ustedes lo tengan y disfrútenlo a través de nuestro canal de YouTube porque esperamos que nos visiten y que se suscriban a nuestro canal. Así que vamos de nuevo con completar el perfil profesional. Recuerden también completar no solamente sus datos de educación y sus posts destacados, también acerca de tengo escrito una presentación profesional con estudios, competencias, experiencias y ofertas de valor relevantes. Cuando hagan este espacio de acerca de también pueden ocupar en algunos casos emoji porque para el lector es súper cansador el texto completo y también puede servir para poder generar. Yo les recomiendo si los que quieren entrar a mi LinkedIn pueden hacerlo, pueden revisar, por ejemplo, un ejemplo de extracto que tengo, no es perfecto, pero a lo menos se acerca a algo que podría ser gestionado o a lo menos como algo bueno. Me ayudó, por supuesto, mi coach favorito, Danilo Rogic, a hacerlo. Hace miles de años de atrás y después me retó porque no lo había cambiado, así que ahora lo tuve que cambiar. Y en experiencia tengo que tener descrito cada cargo con resumen de responsabilidades, dependencias y funciones reportando a qué es lo que hago con las responsabilidades también, cuáles eran y cuáles eran las funciones que tenía. Ahora, seamos bien breves, pero recuerden también al menos tener dos logros por cada posición y al menos un logro en los que ya son las más recientes. Danilo, con respecto a los logros, ¿qué nos puedes decir que es un logro? ¿Qué es un logro y qué no es un logro? Bueno, el logro no es la función. Si yo estaba a cargo, no sé, de la contabilidad, no coloco a cargo de la contabilidad y los estados financieros de la empresa. Yo, mi logro sería implementé un nuevo modelo, ¿cierto?, de contabilidad, lo cual logramos tener los estados financieros al segundo día del mes siguiente. Ahí tenemos inmediatamente un logro, es decir, es un resultado, un logro, idealmente cuantitativo, ¿cierto?, ya sea de reducción de costo, reducción de queja, de aumento de venta, de aumento de satisfacción. Yo, el logro nunca va a ser mío entero, siempre yo participé, por lo cual perfectamente puedo colocar, integré el equipo que logró implementar tal cosa, integré el equipo que logró disminuir el nivel de queja de los clientes en tanto por ciento. Entonces, es un resultado, idealmente ponerle algún número, porque lo cuantitativo inmediata, lo cuantitativo inmediatamente gatilla una mayor atracción. Entonces, hay que colocar cortito, no más de dos líneas o dos bullets, colocar un poco el logro, pero vende mucho más el logro que la función, porque la función se entiende, se asume y no marca diferenciador. El logro sí marca diferenciador. Súper. Una vez que tenemos claro cuáles son nuestros logros, también vemos, cuento con las recomendaciones laborales y generalmente todos pedimos recomendaciones a nuestros jefes, pero también es relevante tener las recomendaciones entre sesenta, esto quiere decir a clientes externos, internos, proveedores, también personas que han trabajado con nosotros para que nos recuerden y poder dar una visión más amplia. Mientras más recomendaciones, mejor visibilización y más claridad tiene la persona que está a cargo del proceso de búsqueda sobre qué significa trabajar con nosotros. ¿Sí? Después, tengo completada la sección conocimientos y aptitudes, por favor, no se olviden de completarla. Mientras más completo es tu perfil, más fácil es trabajar su propia marca personal. Las licencias, certificaciones, las actividades de voluntariado, los bomberos, las personas que trabajan en Techo Barachile, las personas que han trabajado y han entregado más, pónganlo, es muy importante también poder dar visibilización a quienes tienen conciencia social y trabajan como voluntariado entregando sus horas extra. Hoy que falta el tiempo, esas personas que son capaces de hacer tiempo cuando falta el tiempo, es un tremendo regalo. Así que también no olviden ponerlo y adjunto el pedido sobre otro material, actividad, en la sección experiencia. Recuerden todas las actividades que ustedes hagan y que vayan realizando. Participaron de la caminata y yo puse la actividad de la caminata de este fin de semana que hicimos donde estuvimos todas las mujeres y no sé si lo vieron en todas las redes sociales, todas las mujeres con la caminata de mentoría. ¿Cuánto caminaron? ¿Cuánto caminaron? Ya, tengo que confesar que no caminé, Anilo, la verdad es que no caminé. Es una caminata de mentoría donde conversamos mucho y en la primera banda me senté. Lo importante es que uno está con el mentillo, uno está ahí hablando y acompañando y construyendo esa visibilización de lo que puede hacer para construir la oportunidad laboral, apoyar, cómo crecer y desarrollar y todas esas conversaciones que a ti ya vienes apasionan, pero de caminata no hubo mucho, de fotos sí. Lo que sí, Irene, por supuesto, trabajo con las fuerzas femeninas y el empoderamiento. Aprovechen. Creo que hay preguntas en el chat, Danilo. No, excelente caminata, Lula, y los datos de nuestra red. Adelante, sigue. Ah, perfecto. Luego, también, no se olviden de otros aceleradores para poder manejar esta lógica de perfil. Primero, vean a los profesionales referentes y vean cómo ellos construyen su propio perfil. Compárenlos, revísenlos y también vean a quién siguen para que ustedes puedan adquirir mayor conocimiento. Siguen a Top Boys, empresas, grupos de interés. ¿A quiénes siguen? También es importante saber a quiénes siguen. Yo siempre me meto cuando veo un perfil y él, ¿a quién sigue? Es súper relevante a aquellos que están en proceso de búsqueda laboral porque los van a tomar y les van a querer entregar información o a quiénes de ustedes siguen entrega mucha información sobre quiénes son sus valores y qué es lo que tienen como propuesta. Luego de eso, realicen en forma semanal invitaciones a nuevos contactos válidos. Tengas más de 500 contactos, también es importante. ¿Cuántas personas hemos visto, Danilo, que no tienen el número de contactos? Muchas, muchas personas que se contactaron en algún momento en LinkedIn y solamente lo usan para mirar algo pero no buscan nuevas personas, no tienen nuevos contactos y parte del algoritmo se sabe de que es que tienes que tener una cierta cantidad de contactos y eso además, no solamente como LinkedIn para la ayuda de búsqueda va a aparecer en los algoritmos sino ya pensando en tu marca personal profesional, escríguete o tener sobre 500, sobre 1000 contactos que sean válidos. Hablamos de válidos que personas que están dentro de tu industria que tú puedes otorgar, entregar algo, una oferta de valor y también puedes recibir de ello información, datos, etcétera, etcétera. Así que lo más importante es que puedan considerar ustedes esos 500 contactos y que los vayan solicitando y los vayan gestionando. También, revisan dos o tres veces a la semana invitaciones, recibidas y mensajes. ¿Cuántas personas, cuántas veces yo encontré cuatro semanas después una conversación de Headcounter? Hola, estamos buscándote un proceso de reclutamiento. Se me olvidaba, pensaba que la gente me iba a ubicar por el teléfono, pero no, también te ubican por LinkedIn, así que revisen los mensajes de quienes les escriben. Tenemos una pregunta, dice, ¿es lo mismo seguir a alguien que conectar con esa persona? ¿Qué recomiendan hacer si no conozco a esa persona? A ver, si tú sigues a alguien, te interesa lo que él tiene contenido, lo interesante es poder ver qué publica, qué coloca y tú empezar a hacer algún comentario. Una vez que haces un comentario puedes empezar a generar que él te responde ese comentario, etcétera, etcétera, y después de eso obviamente le sigue, le puedes hacer un contacto directo a esa persona. Cuando es una persona más referente, lo lógico primero es seguirlo, mirarlo, hacerle algún comentario y después hacerle un comentario, mandarle un contacto pidiéndole ya una reunión de alguna manera o solicitar de que estemos en contacto. ¿Por qué? Porque estamos en la misma área, estamos en los mismos segmentos y sería interesante que pudiéramos estar en contacto. ¿Ok? Súper, entonces, también es importante que además de tener esos contactos, por favor, interactúen con sus contactos, den like, comenten, compartan, el triple like, den like, comenten, compartan, yo de hecho a mí es tanto lo que repito eso a todo el mundo que por favor, lo que nos guste, comentémoslo, compartámoslo y demos like para las personas porque eso nos permite también tener mejor visibilización, tener y recibir más contenido, ¿Sí? De quienes estamos siguiendo. Tengo la práctica también de revisar quién me ha visto para generar un nuevo contacto y ya vamos a ir con ese truco en un segundo y nuestro querido Rodrigo Trincal acaba de ocupar ese truco, así que él nos va a contar cómo lo hizo. Un saludo acá a Juan, nuestro querido amigo Juan Stauta y nos pone una conexión en Linkedin que es igual con intercambio de tarjeta de visita hace tiempo, así que bien, gracias Juan por estar acá presente, gracias. Oye, qué lindo los regalos de estos de la vía, Juan Stauta, cómo te quiero, así que qué rico tenerte acá, Juan también es experto en Linkedin, ha hecho esto y trabaja en la Universidad del Desarrollo, sabe muchísimo, hemos estado juntos en miles de batallas y trabajando, esto es la colaboración y qué rico tenerte aquí con nosotros, de verdad, me dio una tremenda alegría visibilizarte y verte en nuestra red, así que qué rico Juan, te mandamos un beso enorme, nos da mucho, mucho cariño, un crack nuestro Juan. Ya, Danilo, otro tip que es importante es disponibilice sus datos de contacto a todos y asegúrense que todos puedan verlo. Vale, por favor, al link, vamos a hacer la prueba de fuego, alguien que me diga quiero revisar mi contacto para poder ver si es que efectivamente está disponible para que todos lo puedan ver, alguien que me diga yo, yo creo que estoy abierto, yo creo que estoy abierto, voy a salir un segundo, tenemos a alguien que nos pueda dar su nombre, su teléfono y que nos pueda decir y yo reviso si efectivamente está disponible. Viviana Ramírez dice yo voy a revisar. ¿Cómo se llama ella? Viviana Ramírez. Estoy dejando compartir y me voy en este minuto a LinkedIn para buscar a Viviana Ramírez y saber si es que Viviana Ramírez ¿cuánto? ¿Cómo la encontramos? A ver, vamos a buscar a Viviana Ramírez, estoy compartiendo en este minuto porque vuelvo a la presentación, estamos en vivo y en directo, así que vamos a buscar a Viviana Ramírez. Vamos a buscar, estoy compartiendo Viviana, Viviana Ramírez. Viviana Ramírez, vamos a ver si pasa la prueba de fuego. Pero acá te divina. Ah, sí, bueno, estamos en vivo y eso es parte de hacer estas cosas en vivo. Aquí nosotros lo pasamos bien y nos divertimos, así que la perfección es directora de comunicaciones, sí, es nuestra misma Viviana Ramírez. Sí, en la misma, en el chat dice, no, no, dice que no, dice que no. Ya, Viviana Ramírez, ¿cómo te encontramos en LinkedIn? Mándanos tu URL de LinkedIn para revisar. Igual le voy a poner con el chat. Prueba con Antonio Gómez Díaz. Vamos a probar con Antonio Gómez, con Z, Díaz. Sí, y las dos con Z, Antonio Gómez Díaz. Espérate, aquí me dio el link Viviana y después vamos a revisar. Uy, no me dejó entrar, espérate. están viendo el link en LinkedIn. Antonio Gómez Díaz, voy a poner, a ver, Antonio Gómez Díaz, Antonio Gómez Díaz. Ahí sí. Ya, ahí sí, vamos. Antonio Gómez Díaz, vamos a ver. ¿Antonio? ¿Conectar? ¿Este Antonio? Sí, ¿Este Antonio? Conectar, enviar. Y vamos a ver, Antonio Gómez Díaz, antes de conocer, información de contacto. Oh, Antonio, no tiene el teléfono disponible y solamente tiene disponible un mail. Antonio, si creías que tenías todos los números de contactos para ser visibilizado, te cuento que no estaban visibles. Yo no pude llegar a tu número celular para poder saber cómo contactarte. Si te hubiese contactado por este mail y ojalá sea disponible. Vamos a ver, ¿Quién más me podría decir? Yo si estoy disponible para todos. Antonio, tienes que cambiar porque dices tu profesión y no dices los cargos los cuales puedes estar optando en tu headline. Muy bien, vamos a ver si encuentro a la Viviana, que la que vamos, a ver, no, ¿Por qué aparece Rodrigo León? A nuestro Rodrigo León, vamos a ver nuestro querido de Startup Builders, que es nuestro querido Rodrigo León, también que mandó su LinkedIn. Vamos a ver si podemos llegar con su información de contacto. Rodrigo, ni siquiera estamos visibilizando tu mail, gordo. Tenemos que poner y tenemos que definir que podamos visibilizar tu mail. Acá, entonces, vamos a buscar a otra persona que puedan definir. Yo que nosotros somos y eso que somos amigos de LinkedIn y también de la vida, es importante que ustedes puedan ver. Así que como ya nos encontramos tres personas que nos dijeron, sí, yo estoy disponible para poder mostrar mis contactos y nos dimos cuenta que no todos lo tienen, vamos a enseñar el cómo hacerlo. Vane, en este minuto está mandando nuestra querida Vane el lugar donde todos pueden ir a corregir su parte de comunicación. Así que por el chat Vane está mandando, Vane está por ahí, Vane, querida. Ya lo mandó, ya lo mandó, ya lo mandó. Ya lo mandó. Preferencias, son dos links principales. Vamos a ver, el primero es el link de visibilidad que tienen que tenerlo disponible, por favor, todos aquellos, métanse y abran todas las ventanitas. Escape, voy a salir, Escape, Stop Turn y voy a compartir el link que está en nuestra pantalla y aquí me voy a control V y nuestras preferencias. Aquí, en el link que les mandó, Anessa se van a encontrar con una ventanita que necesito que ustedes puedan visibilizar y que la tengan disponible para todas las personas. ¿Sí? Ahora, ¿Quién de ustedes no la tenía disponible? Por favor, que todos los que se pusieran en el primero de los links de Vanessa, en el primero que acaba de mandar, tiene que estar disponible para abierto a todos los personas de LinkedIn para que todos puedan ver su mail y sepan cómo llegar a lo menos. ¿Sí? Alguien había contestado antes que tenía solamente el contacto de primer grado y definitivamente hay que tener toda persona porque los reclutadores no obligatoriamente están ni en primer ni en segundo grado. Por lo cual, hay que abrirlo a todos. Así que, ábranlos a todos y ese es el primero de los hallazgos. El segundo, la segunda ventana que les mandó Vanessa los va a llevar a esta situación de preferencia para poder editar la visibilidad pública. Por favor, también aquí habiliten para que todos puedan ver su número de contactos y su teléfono. Esto, si ustedes quieren, nosotros simplemente les decimos cómo hacerlo. Si ustedes quieren ser contactados abiertamente y tener el teléfono disponible, es su opción. Nosotros simplemente les decimos, a lo menos verifiquenlo. Yo siempre disponibilizo mi teléfono porque evidentemente las personas que quieren comprar nuestro programa nos llaman por teléfono y lo tengo disponible para que sepan cómo hacerlo. Pero acá, solo ustedes los que tienen que definir qué es lo que quieren comunicar y mostrar. Así que, en el segundo link de Vanessa estaría disponible. Ahora vuelvo a la presentación inicial para que sigamos con más tips como este. Vamos a ver, Danilo, y en qué quedamos. Entonces, aquellos que querían pasar la prueba para saber si tenían todos los rasgos de contacto, no necesariamente la pasaron. ¡Ya! Nos vamos al tips tres. Personaliza tu URL. ¿Cómo personaliza y por qué es importante personalizar la URL, Danilo? Bueno, cuando tú te generaste en LinkedIn te arrojó un código, generalmente un código que dice LinkedIn, Slash, y una serie de números. Y eso es posible editarlo y poner tu número y poner tu nombre. ¿Por qué? Porque de cara a futuro va a desaparecer el currículo. Por lo cual, tu forma de contacto van a ser tu mail, tu celular y tu URL de LinkedIn. Eso es lo crítico, porque el currículo ya está desapareciendo. Por lo cual, es crítico que yo ya no le voy a decir búscame en LinkedIn, sino que le voy a mandar, como muchos de ustedes están mandando efectivamente, y me parece súper bien sus propios URL de LinkedIn y todos tienen el nombre perfecto. Ahí tenemos con Osmar, tenemos con Cristóbal, otro que me habían mandado antes perfecto, Sandra Ojeda, esa es un poco la idea, Dresde Fernández con Patricio, Andrés Fernández González, como que hay que poner algún puntito. Me suena ese nombre, me suena. Indira, ahí hay que eliminar un poco los números, pero traten de chequear eso para poder tener un nombre lo más simple posible, para que sea fácil enviárselo a alguien para que te conecte, para que te vea tu perfil directamente, sobre todo para los reclutadores. Y Juan Estado nos deja nuestro querido Juan, ¿qué haríamos sin ti? Te queremos tanto. Recuerden que además el tener personalizado la URL con el nombre y apellido tiene muy buen SEO en Google. Si te duplen, lleguen a LinkedIn, por supuesto. Luego, ¿qué más tenemos? Asegúrate de estar disponible para reclutadores. Y en esta prueba después, Vanessa, por favor, mándale el link para que todas las personas que están en este webinar, sí o sí, están visibles para reclutadores. Por favor, sea súper honesto y nos contestan si estoy disponible o no, no estuve disponible. La mayoría de las personas no está abierto para ofertas de reclutadores. Por favor, tomen este link, hagan la prueba y díganme que tenían esto activado. Y aquellos que me digan no, digan, no lo tenéis activado y reconozcámoslo y compartámoslo para que este tip sea de dominio popular y todos aprendan cómo poder tener esa configuración. Díganme, no, Melissa, no lo teníamos. Ya, vamos, lo cambiamos, lo cambiamos. yo no, lo tenía activado, yo no. Y un gran acaso, no. Bueno, las buenas noticias son que aquellos que vinieron a este webinar a los menos se van a asegurar de tener esto activado y disponibilizado, qué rico que pudieron participar. ¿Quién más? Todos activen su webinar para que lo tengan. Ya, pero no importa, no lloren para lo que pasó por atrás. Ahora activado eso, Jaime, me gustaba. Ahora activado, ups. Y aquellos que vienen a compartir, qué vergüenza y se marcó el alma. Ya, bueno, estos son los chascarros y están las cosas de pasarlo bien, así que estamos disfrutando este momento, no se preocupen, esto nos pasa con las mejores personas, con los mejores perfiles y aquellos que creen que están 100% disponibles, no necesariamente lo tienen disponibles, así que a partir de ahora todos ustedes los tendrán disponibles. Vamos con el siguiente. Interactúa con personas adecuadamente. Lo primero, pónganse contacto con el retratador. Cuando ustedes vean una posición laboral específico, por ejemplo, líder marketing, esta fue reciente, ustedes algunas posiciones van a ver que tiene, conoce al equipo de contratación. Una alternativa, sobre todo para aquellos que tienen el premium, para aquellos que no tienen el premium, recuerden que hay una versión gratuita que dura aproximadamente un mes, pero aquellos que sí tienen esta posición, por favor, activenla y vean, Marcela Soto Lagos, se le puede enviar un mensaje, ella es líder de atracción y talento, entonces cuando están interesados realmente en una posición laboral, pueden contactar al reclutador y de forma inmediata se le va a abrir una pantalla que dice, Marcela Soto, hola, qué tal todo, me interesa la vacante que ha publicado. Esto es automático, no es que lo haya redactado yo, y viene directamente con las posiciones claves que yo tengo en mi header. Entonces, hay que revisarla y ver la experiencia de qué es lo que tengo declarado con desarrollo de habilidades y revisar este mail y mandarle un mail directamente diciendo que uno puede manifestar el interés que tiene en la posición. Daniel, ¿tú has recibido alguna vez a alguna persona que esté contactando a las personas? Porque lo que es típico preguntar, ¿no pareceré muy ansioso o no seré demasiado? Oye, a ver, yo creo que un mensaje corto y muchas veces cuando uno quiere contactar a alguien cuando manda solamente la invitación, hay una mayor predisposición a no aprobarlo, pero si yo le mando una pequeña frase, oye, Jorge, estamos en la misma área, me encantaría estar en tu red, me obliga a mí, efectivamente, por el esfuerzo que hizo la persona a contestarle y probablemente a aceptar su invitación, pero el que solamente me manda algo, porque sí, no más, sin ninguna como razón, es más difícil. Entonces, lo mismo ocurre cuando uno de repente ve una búsqueda, ve algo y detecta quien lo está buscando, escribir un pequeño texto genera inmediatamente en la otra parte una, una, lo tiene que leer y por, no, no es la palabra de educación, por respeto, por lo que sea, lo voy a contestar, por lo cual paso a otro nivel definitivamente y no quedo como el que mandó la postulación a secas. Súper, ahora nos vamos con el tip 5, Danilo, de revisa quien ha visto tu perfil y contáctalo. Yo no sé si Rodrigo Trincao podrá pasar por acá o estará como panelista o podrá contarnos su experiencia, pero este es un caso real, este es un caso real que ocurrió aquí, tres segundos, Vane, yo no sé si es posible, estás, o se puede o no se puede, yo sé que siempre saco mi equipo de la zona de conferencia. Está listo, está listo, está listo Rodrigo Trincao, a ver si Rodrigo Trincao puede pasar por acá, Rodrigo, ¿estás por aquí? Rodrigo, atento, ¿estás? Yo lo he hecho muchas mil veces, qué vergüenza, ¿no está? Ah, Rodrigo, seguramente, Rodrigo Trincao, ¿estás ahí? Ahí te vemos, Rodrigo. Rodrigo, no sé si tiene el teléfono, el micrófono. ¿estás muteado, Rodrigo? Rodrigo está muteado, a ver si nos puede ayudar. Rodrigo, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Rodrigo? No estoy muteado. Ya, perfecto, cuéntanos. te estamos escuchando. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos, hoy día queremos celebrar contigo, cuéntanos cómo fue. Hola, hola, y hola a todos, y Lula, queridísima, hola. Mira, la experiencia es la siguiente, que, bueno, que se pega el 30 de noviembre, me comencé a mover al tiro, y para hacer la corta, estaba con Lula, estábamos, de hecho, ahí, viendo mi tema de LinkedIn, y nos fuimos a la parte de quiénes habían visto mi perfil. ¿Ya? Entonces, dijimos, bueno, al tiro, respondemos, y les envié un texto que incluso hicimos ahí, ahí mismo, hola, supe que viste mi perfil, si necesitas cualquier cosa, este es mi teléfono, bueno, está toda la información acá, y nos contactamos, y te doy la información, ¿qué necesites? A los tres minutos me respondió, oye, qué rápido, que estés bien asesorado, eso es para, eso, eso es una medalla para Lula. Estés bien asesorado, todo lo demás, sí, me gustaría contactarte, por una posibilidad de llegar. Bueno, ese, era una headhunter, que estaba viendo dos procesos, y me dijo, no, yo creo que le conviene más para este. Y hoy comenzó un proceso de dos meses, a esta altura son dos meses, tuve la última, de hecho, la última reunión, el día jueves de la semana pasada, con el dueño en la empresa, y me respondieron hace menos de una hora, que había quedado. ¡Eso! Y le mandamos todas las felicitaciones, el éxito y las ganas, porque fue Mateo, se preocupó, bravo, oye, saquenle fotos a eso, a esos aplausos, a esos corazones, a esos... Muchas gracias, chicos, que pasaron. ...que pasaron. Porque de verdad que yo estoy disfrutando, yo nunca pensé, que todo el camino en el que trabajamos, iba a terminar en el día de hoy, contándolo públicamente, así que, qué maravilla contarte y haber estado... De hecho, de hecho, te envié, te envié los recortes, los recortes de cuando me contactaron, y ese diálogo, y ese diálogo, te lo envié para... Porque esto es total y absolutamente real. Me dijeron que me avisaban durante esta semana, y estábamos jueves, para agarrarse una semana de locos, porque me andaba toda la semana girando en torno a esto. Ya estaba volviéndome loco, y este puesto se acabó hace una hora. Así que, chicos, comencé este proceso con un... Emocionalmente no muy bien, había tenido un golpe, a los cuatro días se me sumó esto, el haber quedado sin pega. Así que vamos, que se pueden, se pueden, tengan ánimo, hagan caso, lo único que les puedo decir. Feliz. Hoy un tremendo abrazo, Rodrigo, no saben cómo me emocionan, y además el compartir ese espacio, de verdad, y de decir, todo lo que estamos en búsqueda laboral, en algún minuto se nos caen los brazos, nos sentimos, que inevitablemente no es un buen día, y no tenemos ganas de levantarnos de la cama, y queremos quedarnos acostados, pero hay alguien que me enseñó, que dústate, vean el discurso de este general, que dice, bueno, este día que estés abatido, haz tu cama, y haz tu cama mejor que nunca, levántate, porque pase lo que pase, vas a poder, eh, dar lo mejor de ti, cuando tienes un autocuidado personal, y te comprometes contigo. Este es el problema con ustedes, todos van a encontrar trabajo, y la verdad es que voy a ser súper honesta, esto me lo enseñó Danilo, ¿qué pasa después de que todos encuentren trabajo, Danilo? Estamos honestos, y digamos las cosas como son. Todos los que encuentran, después, bueno, viene otro proceso, otro ciclo, y volvemos a buscar, pero ya más efectivo, más focalizado, y de mejor manera, ya. Oye, súper, muchas gracias Rodrigo, por tu participación, para, no sé si yo estoy mostrando en la pantalla, pero aquí se ve, el día que Rodrigo lanza, hola Valentina, ¿cómo estás? Me apareciste en la selección, quien ha visto mi perfil, te cuento que estoy en un programa de transición, en Way Up Latam, y nos recomendaron contactar a nuestros visualizadores, y ella contesta que efectivamente, eh, está muy bien asesorado, y que por supuesto, se quedan de contactar. Eso es verdad, por favor, contacten a sus contactos, este fue un caso real, y Rodrigo lo quiso compartir con ustedes. Un abrazo, Rodrigo, y nos vamos a... que me interesan, debajito del nombre de la empresa, el headline, aparece quienes trabajan ahí, me meto a ver quienes trabajan ahí, si yo soy del área de gestión comercial, veo que personas del área de gestión comercial son, ya sea los contactos, o empiezo a ver sus publicaciones, y empiezo a interactuar con ellos, si es alguien del área de gestión de personas, lo mismo, entonces, es muy fácil llegar a las personas, los tomadores de decisión, no solamente del área de gestión de personas, sino que del área particulares, si yo soy logística, llegaré a quien esté en logística, dentro de esa empresa, o en otras áreas, entonces, por favor, utilicen LinkedIn, no solamente para llenar sus datos, para contactar personas, para leer, y ver los comentarios, actualizarse, etcétera, etcétera, y tener más gente, y para aparecer en las búsquedas, sino que utilicenlo como una herramienta concreta, de contactar a personas claves dentro de su industria, y a buscar tomadores de decisión, y contactarte con ellos. Muy bien, muy bien, entonces, continuamos con los siguientes tips. Ah, el Open to Work, lo voy a decir al final, pero ya que lo preguntó Mauricio, te digo inmediatamente, bueno, el Open to Work, ¿dónde nace el Open to Work? El Open to Work es ese anillo verde, que salía en la foto, que se colocaba automática, que se colocaba así, que yo lo disponibilizaba, esto salió como una campaña, de LinkedIn, en el mes de agosto, septiembre de 2020, básicamente como una forma de decir, señores, yo como LinkedIn a nivel mundial, voy a generar esta campaña, para que todas aquellas personas, que están sin trabajo, que estén buscando, puedan ser visibilizados, ¿ok? Por lo cual se puso muy en moda. Ahora, yo averigüé inmediatamente, ¿qué pasa? ¿Hay preferencia, no hay preferencia por eso? Teóricamente, en el algoritmo de LinkedIn, no hay preferencia por el, por el, por el, por el círculo de Open to Work. Pero, preguntándole entonces, a los headhunters, a los reclutadores, de la, de las áreas, oye, tú frente a candidato, ¿tienes preferencia, respecto de alguien, que tiene el Open to Work? Y la respuesta fue, no, no tengo preferencia, más aún, varios me dijeron, al contrario, casi, los tiro, para revisarlos después, y no desde una primera etapa. Por lo cual, mi recomendación, es, no pongan Open to Work. Ya, perfecto. Entonces, seguimos con el, octavo tip, solicita amistad a todos los potenciales tomadores de decisión, sigan a todos los potenciales tomadores de decisión, sigan a las empresas, y vean quiénes son los contactos disponibles, y síganos, soliciten amistad. Y también vean, busquen, por ejemplo, gerentes de recursos humanos, que son mis potenciales tomadores de decisión, y también los busco constantemente, para que las personas puedan, en sí, seguir a, a, a cada uno. Aquellos que tienen Premium, pueden acceder a, si no me equivoco, un número de 50 contactos de solicitudes mensuales. Así que, gestionen, para poder adquirir, mayor cantidad de personas, a su propia red. Oye, espérate, hay un tip muy bueno, de que no sabía, del link que un Premium colocaron. Después del mes gratis, del mes gratis, cancelas, y pones en la escuesta, que es muy caro, y te ofrecen dos meses al 50%. Vamos, qué buena alternativa. Qué buena alternativa. Qué bueno el tip, que nos están compartiendo. Buenísimo. Oye, eso me gustó, ya lo voy a anotar. No lo sabía, gracias Guillermo. Y tenís tres meses, y ahí sí te busqué a laborar, porque ya en tres meses, decimos tener a lo menos los procesos listos, ya muy bien, sino que si es caro el LinkedIn Premium. Así que, oye, de suerte fue Guillermo, que bueno, sabía que el 80% de los miembros de LinkedIn, están abiertas nuevas posiciones, activa o pasivamente, me encanta, Juan, con sus tips. Sigamos adelante, también solicita amistad, a todos los potenciales, eso ya lo vimos, y nos vamos ahora a interactúen con las personas, ofreciendo información. Esto es súper importante. Ustedes aprovechen de revisar, pueden sacar el script de pantalla, o simplemente después de nuestros tips. Esto, primero, cuando estén levantando sus posts, ustedes también ofrezcan información. No corrijan o editen su publicación inmediatamente después de generarla. ¿Les ha pasado que de repente ustedes hacen una publicación, hubo una foto de ortografía, me faltó mencionar a alguien, y corrijan en forma inmediata? No lo hagan en forma inmediata. Esperen al menos unos 15 minutos, o que alguien interactúe con su publicación en forma previa. Interactúen con al menos tres publicaciones de tu red, eso aumenta el 20% del alcance. Vean las redes, y para tener una mejor visibilización, eso también aporta. Responden los comentarios dentro de una hora. Cuando hagan un post, no desaparezcan, no hagan ghosting. Si hacen un post, por favor, esperen, o sea, que las personas interactúen, y a lo menos den like por cada una de las respuestas, y si es posible responder cada una de las respuestas, eso también va a mejorar el performance de cada una de sus publicaciones. Los comentarios cortos tienen la mitad de impacto que los comentarios más largos, entonces ojalá también que los comentarios que les hagan se puedan extender y tengan mayor iteración. Otro tip relevante, aumenta mejor el alcance cuando cada comentario que recibas aumenta el alcance. Entonces, cuando tengamos una opinión importante, estemos en este proceso, busquemos quienes van a ser nuestros sponsors de contenido, que son las personas que nos pueden apoyar. De todas maneras, si ustedes me etiquetan a mí, yo los voy a apoyar, y felices, o etiquetan a WayUp, nosotros también les daremos like. Etiquetan, siéntanse también con la posibilidad de poder solicitarnos ese apoyo feliz. Esta comunidad se construye en conjunto, así que si todos quieren participar, nosotros felices de poder apoyarlo. Comenten su publicación, comenten la publicación, aumenta también en un 70 u 80%. No olviden compartir. ¿Qué más? Usen sabiamente las etiquetas. Etiqueten personas o empresas y si estas etiquetas o personas no interactúan, les da el like, eso también ralentiza la publicación, así que úsenla sabiamente con personas que sepan que los van a apoyar. Usen más de tres hashtags y menos de diez. Y si quieren crear el suyo personal, también úsenlo, así que pueden gestionarlo. Y las selfies, las selfies son efervescentes. Las selfies permiten que las personas puedan tener un mejor alcance e impacto, así que aprovechenlo cuando hagan sus postulaciones de tener las selfies que van a ser más virales. Yo hace poco vi a alguien corriendo que hablaba y hacía una analogía sobre cómo competir y construir y cómo la vida y la búsqueda laboral se transformaba en una carrera de 10K, 42K. Eso tuvo muchos likes y muchas interacciones porque era una selfie, así que aprovechen las selfies de poder ir entregándola en el momento oportuno. Creo que tenemos algo en el chat, ¿no? No, 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 estamos bien, no, nada nuevo. Ya, perfecto. Entonces ahora, Danilo, nos vamos al otro tips y aquí nos vamos a los tips más entretenidos y nos va quedando muy poquito tiempo, esto iba a durar unos 10 minutos. Vamos a ver preguntas de entrevistas, veamos cuántas entrevistas, chiquillos, tenemos. Ustedes nos pueden preguntar en el chat mientras tanto. Danilo, ¿qué debo tener preparado antes de partir la entrevista? Bueno, a ver, muchas personas como que se preocupan de las preguntas que le van a hacer, pero es súper crítico cuando uno ya está en un proceso, averiguar de la empresa, en qué está la empresa, cuáles son sus desafíos, googlearla, ver qué posicionamiento tiene el mercado, de manera tal de pensar cuáles son los desafíos, por qué andan buscando ese cargo, por otro lado, tratar de averiguar qué te va a entrevistar para googlearlo, para verlo en LinkedIn, para ver dónde podemos hacer algún match, algún punto de contacto, tratar de pensar cuáles pueden ser mis aportes a empresa, tratar de pensar cuáles van a ser mis diferenciadores respecto a los otros candidatos. Entonces, de esa manera, yo llego mucho mejor preparado a una entrevista y no solamente llego como preparado con las preguntas, sino que llego más estratégicamente. Y, ojo, los primeros cinco minutos de una entrevista son críticos. Hay muchas personas, los que entrevistan mucho, generalmente, la opinión que se arman en los primeros cinco, diez minutos es como casi definitiva, ¿ok? Por lo cual, es súper importante que los primeros minutos yo tengo que tener claro qué es lo que voy a decir, cómo voy a romper el hielo, cómo voy a tomar iniciativa, tomen iniciativa, no tengan miedo a decir, oye, gracias por la reunión, feliz de tenerla, oye, tú no me conoces, esta es la información que yo conecto, oye, me das dos minutos, me presento, toma iniciativa, sea activo, no seas pasivo en las reuniones. Buenísimos tips para partir, ve preparado, no es llegar a una entrevista sin tener una preparación, así que, por favor, háganos las preguntas, recomiéndanos algunos rompehielos, Danilo. Bueno, rompehielos, es como decir, oye, mira, yo hasta el momento lo que sé, lo que me ha dicho la empresa de selección es que tal y tal cosa, cuéntame si estamos en lo correcto y dame dos minutos, tú no me conoces, permíteme presentarme. Ok, hay un tema, obviamente, el verano, el calor, era absolutamente un rompehielo, si estoy físicamente y voy a la oficina de alguien, tratar de mirar algo, algo que tenga la persona dentro de la oficina donde voy a juntar, si yo lo googleé o vi su LinkedIn y vi que probablemente trabajamos en alguna industria parecida o estudiamos en la misma universidad, poder romper el hielo respecto a eso, practicar algún deporte, si por eso es importante investigar para romper el hielo y buscar algo que nos una más que algo que nos separe. Oye, muy bien, no sé si dejar espacio para preguntas, Danilo, porque ya estamos, nos están quedando cinco minutitos y no vamos a alcanzar a mostrar todo lo que teníamos, así que... Vamos, pero no se baja nadie, así que vamos, no se baja nadie. pero nos dejamos invitados para la próxima sesión para ver más en profundidad las entrevistas. Mientras tanto, les quiero aprovechar de preguntar a todos cómo están y si tienen alguna pregunta sobre entrevistas. ¿Alguien? ¿Recomiendan algún pregunta sobre hielo? Cualquier pregunta que puedan tener. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo distribuir los tiempos en una entrevista? Vamos a ver, esto es un super hiper tips, que es los tiempos en una entrevista. Rompe el hielo, los primeros cinco minutos. Segundo, respondiendo al cuéntame de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que quieres entregar como propuesta a una organización? Por favor, habla de ti en futuro. Solamente en futuro y tu propuesta de valor lo que vas a ir construyendo. Manifiesta interés en la entrevista con dos minutos es suficiente para decirle por qué te interesa la posición. Responde a las preguntas del entrevistador en aproximadamente veinte minutos. Pero no olvides que tienes que hablar de tus logros y hablar sobre los logros relevantes para ese cargo. tus preguntas. Por favor, no se vayan de la entrevista sin hacer ustedes sus propias preguntas. Tienen que saber cuáles son las herramientas con las que van a contar, en qué época del año están llegando, si es que va a, ustedes tienen la disponibilidad de poder cambiar, por ejemplo, el presupuesto que fue generado o no y se puede revisar si hay reforecas entre medio. Pueden hacer todas las preguntas. Por ejemplo, me pasó con un gerente de operaciones en algún minuto que me dice me voy a cambiar a una posición a una empresa que estaba creciendo y desarrollándose en forma emergente y me dice yo creo que estoy listo porque de verdad que es cierto que es una empresa donde voy a poder crecer y le pregunto ¿hoy día cuáles son los recursos necesarios que tienes tú para poder hacer tu pega bien al 100%? Bueno, tengo en línea la información tengo online todas las cargas y la logística además trabajo con Power BI y tengo dos analistas preguntaste si eso lo vas a tener en la nueva posición porque capaz que seas tú la analista que esté sacando la información pregunta siempre o hay preguntas que ustedes tienen que ir y llevar indaguen también sobre la renta y las condiciones ustedes no están esperando que los elijan la entrevista es una elección mutua y por último la visión de futuro ¿qué es la visión que tiene la organización o cómo es la visión que tiene la organización para el futuro en la organización? Y por último el cierre no se vayan de ahí sin pedir el mail del entrevistador para saber cómo contactarlo y manifestar después por escrito el interés que tienen sobre la posición ¿sí? Danilo veo muchas preguntas en el chat no vamos a alcanzar a hacer todo porque ya estamos a ver se está hablando harto del del pitch elevator básicamente el pitch elevator es justamente esta presentación profesional que yo puedo hacer en dos minutos donde perfectamente en dos minutos puedo decir oye soy un profesional que estudió tal cosa en un compogrado tanto ocupado posición ejecutiva en esta industria ¿cierto? y he trabajado en tal y tal empresa dentro de mis características fundamentales es no sé desarrollar nuevos productos como ejemplo y decir el nombre del producto o desarrollar una nueva estrategia de algo lo que ando mi oferta de valor lo que yo le entrego a la empresa esto, 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 otro de manera tal de que hablar algo no solamente el pitch elevator es hablar del pasado circuncribir brevemente ¿quién soy yo profesionalmente? en estudio ¿dónde está mi experiencia? ¿en qué niveles? ¿quién cargo? ¿en qué área? y centrarse un poquito más en lo que dice efectivamente Juan es una presentación de venta ¿qué es lo que ofrezco yo? ¿cierto? ¿qué es lo que puedo aportar? ¿y a qué te voy a qué dolor te voy a calmar? ¿qué desafío te voy a ayudar a superar? ese es un poco el pitch y se puede ocupar como presentación y hay muchos entrevistadores que no tienen mucha actitud y obviamente uno hace esa pregunta ¿ok? super Danilo yo creo que ya estamos llegando al final de este webinar se nos pasó la hora 60 minutos realmente bien conectados y bien conectados con nuestro con nuestro público y contestando las preguntas creo que me faltó tiempo y muchos temas de preguntas para entrevistas que nosotros podríamos dejar lo que dicen ustedes es super importante que ustedes puedan estar bien abiertos y con toda la información necesaria para poder construir el futuro cuéntenos a ustedes si les gustó este webinar y vamos a seguir participando en más instancias como esta cuéntenos lo que ustedes quieren qué les pareció y estamos felices de poder contactarlo mira ahí viene un corazón volando un número muchas gracias perfecto nuevo capítulo perfect match muy buena presentación gracias hay que seguir bienvenida María Anela nosotros los vamos a seguir invitando a todo esto porque realmente nos encanta lo pasamos bien lo disfrutamos espectacular la info y energía gracias estamos aquí para poder acompañarlos en lo que requieran Danilo despide tu público ya nos despedimos y además como dicen los futbolistas cuando los entrevistan dicen oiga puedo mandarle un saludo bueno yo le quiero mandar un saludo a una querida sobrina que me está viendo así que saludo Milenka oye que buen tema nos dicen ahí además que para los próximos temas qué pasa para los que buscan trabajo después de los 50 cómo buscar nos quedaron muchas preguntas pendientes entre otras por ejemplo cómo puedo cambiarme de industria es muy relevante siempre te puedes cambiar de industria si es que tienes un mapa habilidades transferibles un buen plan de búsqueda y por supuesto redes de contacto y vamos a ir tocando o sea es que muy buena idea pónganos los temas que ustedes quieren ir viendo y nosotros vamos a ir trabajando con ustedes resolviéndolo cada uno Milenka Rogic Seco Danilo perfecto muy bien Cristóbal Miranda excelente lo pasamos chancho así que lo disfrutamos tuvimos hasta un momento maravilloso con Rodrigo Trincao que les dijo estos tips funcionan en carne viva para que los pongan en práctica a todos ustedes queridos un abrazo gigante díganos tengo 51 años estoy participando en un proceso que me llamaron por LinkedIn perfecto no es tema de edad es tema de cómo yo gestiono mi proceso de búsqueda fantástico y cómo encontrar trabajo después de una laguna de años eso también me lo preguntan muchas mamás que están tratando de meterse nuevamente en el mercado laboral vamos a abordar esa y otra temática en el próximo LinkedIn porque nos quedamos con gusto a poco nosotros también así que un abrazo gigante besitos enormes estén muy bien chau y gracias por estar con nosotros y participar todo esto lo vamos a mostrar en nuestros tips de YouTube un abrazo gigante gracias a todos chau 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 gracias Vane gracias Rodrigo gracias a todo el equipo chau 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 chau